El párrafo es figurado como padre de familia que saca de su tesoro lo nuevo y lo viejo. La doctrina cristiana que los sacerdotes estamos obligados a predicar, que los obispos están obligados a conservar celosamente, es un depósito. La doctrina que les coge Jesucristo no se debe mutilar y tiene implicaciones en todos los aspectos de la vida humana, en todos. Ya les he hablado de los ataques que constantemente dentro de la Iglesia están surgiendo contra la doctrina de Cristo. Ahora es la doctrina social cristiana. Cristiana significa de Jesucristo. La doctrina social que la Iglesia a lo largo de los siglos siempre ha proclamado. Hoy me fijo en un punto más que está bajo ataque, repito, dentro de la Iglesia. Fuera de la Iglesia ya sabemos que todo el mundo está en contra, pero dentro es obra del demonio, de Satanás. es el ataque al punto primario, básico de la libertad humana, la propiedad privada. Ya les he explicado muchas veces cómo la doctrina social católica se basa en la propiedad privada, en los gobiernos chicos, o sea, que no abarque todo el gobierno, simplemente su oficio, que es mantener la paz, mantener el Estado de Derecho, es decir, que las leyes no cambien a cada momento y que sean aplicadas igualmente para el de arriba que para el de abajo. El oficio del gobierno es que haya paz, quitar la delincuencia, el narcotráfico, la violencia y el hacer las obras que no pueden hacerlo las sociedades intermedias, como los municipios, puentes, carreteras, presas, puertos y lógicamente la defensa nacional, las relaciones exteriores de nuestro país, etcétera, etcétera. Pero no la salud, la educación, el deporte, la economía, eso no es parte del gobierno, eso es la doctrina social católica. Primero, la propiedad privada, segundo, un gobierno chico. Y tercero, mencioné, el Estado de Derecho, el Estado donde las leyes son las mismas para todos y se aplican igualmente para todos, y son leyes justas basadas en la razón, que buscan el bien común, y son pocas leyes, no, miles y miles y miles de reglamentaciones que sólo impiden el verdadero trabajo, la producción de la riqueza. También en la doctrina social católica está el principio de subsidiariedad, que significa que los problemas se resuelven mejor al nivel donde surgen, y que la autoridad máxima no se debe inmiscuir en las cosas que la autoridad menor puede resolver perfectamente. De mínimis no cura el pretor, decía el derecho romano. El pretor no se preocupa de las cosas mínimas. Cuando un emperador, por ejemplo, el emperador José de Austria, se preocupaba del número de velas que se tiene que prender en la Santa Misa, ¡un emperador! Le pusieron que el emperador sacristán, eso no le toca al emperador, eso no le toca al sacristán, eso no le toca al señor cura, eso no le toca al señor obispo, eso no le toca a la iglesia. Y hay otro principio, el principio de solidaridad, que es la caridad cristiana. En momentos de emergencia, y aquí entra el punto de lo que les quiero decir, aún la propiedad privada, en momentos de emergencia, de verdadera necesidad, está al servicio del bien común. Está hipotecada la propiedad privada por el bien común, pero solamente en casos extraordinarios. Ahorita se está atacando por muchos, dicen que pensadores, la propiedad privada. y se dice que no es un derecho, mentira, 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 la propiedad privada es un derecho, es un derecho subjetivo y es un derecho competitivo. Si tú tienes un terreno legítimamente adquirido, ese terreno no es del gobierno, ese terreno no es de tu vecino, ese terreno no es de ninguna autoridad, es tuyo, tuyo. Y tú puedes hacer lo que tú quieras con ese terreno. Y nadie tiene que inviscuirse en lo tuyo. Es el fundamento, repito, de tu libertad. La libertad. Pero, Satanás, en forma política, ha puesto el marxismo, el socialismo, el comunismo, los regímenes de izquierda, en que se destruye la propiedad privada y todo es de todos. suena muy bonito, todo es de todos. Pero es una falacia, es una mentira, es un engano, porque termina siendo del Estado, del gobierno, no de la sociedad. Y sigamos bien, una cosa es la sociedad, la sociedad civil, otra es el gobierno, la sociedad política, en el sentido estricto de la palabra, de la potestad legislativa, ejecutiva y judicial. Entonces, estas doctrinas contrarias a la doctrina católica del campo social, hacen que el agua sea del gobierno, la electricidad es propiedad del gobierno, la tierra pertenece al gobierno, la economía la maneja el gobierno, repito, la salud la maneja el gobierno, los alimentos los maneja el gobierno, los salarios los determina el gobierno, los precios de las cosas los determina el gobierno, no la razón, no la libre el libre comercio, no la competencia, no la ley de la demanda y de la oferta que son leyes naturales, no, un decreto, una ley y lo mismo con las importaciones y exportaciones y llega a tal punto que hasta el tipo de cultivo que tú vas a cultivar te lo dictan los gobiernos, eso va contra la libertad humana, eso va mis hermanos contra la propiedad privada. Santo Tomás de Aquino, San Agustín, San Ignacio, todos los santos católicos que han tratado estos cultos que es teología moral oígalo bien, es teología moral en el campo social. Nos han dicho que una cosa propia proviene de la persona. Fíjense en gramática, hay pronombres personales, posesivos, demostrativos, relativos, interrogativos e indefinidos e indefinidos en la gramática de todas las letras y son correlativos. Yo mío, tú tuyo, yo mío aquí, este, tú tuyo, allí, ese, ese, él, suyo, allá, aquel. Hay una correlación de los pronombres. Los pronombres posesivos se derivan de los pronombres personales, de mí viene mío, de ti, tuyo, de él, suyo. Es un salvo muy natural, pero esa es una reflexión filosófica, ¿eh? Lo entienden solo los que tienen sentido común, los que no, no lo van a entender nunca, ¿eh? Vamos a una reflexión práctica. Yo tengo un burro, pero ese burro es también tuyo. Pues decimos, bueno, vamos a ver, yo lo voy a utilizar para trabajar en la mañana y tú lo vas a usar en la tarde. Bueno, yo hago que el burro trabaje, trae leña para acá, mueve esto para allá, lleva aquello, etcétera, el pobre burro bien cansado y yo digo, pues yo no le doy de comer, acabo, tú le das a comer en la tarde y te lo mando en la tarde el burro para ti y tú, ¿qué haces? Haces trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y dices, no, ya le dieron de comer en la mañana y no le das a comer tú y yo tampoco. ¿Qué pasa? Se muere el burro, se muere y se acabó todo. Así es la propiedad comunal, con resumideros sin fondo de los impuestos que producen las personas con su propiedad privada. Esa es la verdad que nunca van a reconocer los que abogan por la propiedad común, por la propiedad socialista. La doctrina cristiana es razonable, va de acuerdo con la ley natural, la propiedad privada, yo la cuido porque es mía. De hecho, las personas jurídicas, las personas morales, las que no son personas físicas, son comparadas en el derecho universal, en el derecho romano y en todos los derechos de las naciones civilizadas, se compara a los menores de edad, a los discapacitados y requieren dos figuras jurídicas que existen en todos los derechos civilizados, la tutela y la curatela. ¿Qué es la tutela? Un tutor, un niño huérfano, un niño menor de edad, que no tiene padre ni madre, se le asigna un tutor. Tutor viene de un verbo latino, tu eo, tu eris, tu eris, tu y tu su, significa defender, alimentar, proteger, cuidar, ese es el oficio de un tutor, porque el menor de edad, puede defenderse. Pues lo mismo, las personas morales, las personas jurídicas, la propiedad comunal, diríamoslo así, como una iglesia, ¿la iglesia de quién es? Es de ustedes, sí, es de todos los fieles, de la religiosa, del clero, pero se le asigna un cura, el señor cura, que tiene la curatela, significa el cuinar, curo, curas, curare, curavi, curar, ¿no? Significa curar, sí, a un enfermo, cuidar, hacer lo que sale, significa preocuparse, y el señor cura se preocupa, que no se roben las bancas, que no se roben las velas, que no se roben los candelabros, se preocupa de aumentar, de embellecer la iglesia, de construirla, es el que une las voluntades de todos los fieles, ¿por qué? Porque es una persona física, no, una persona física se puede defender, es una persona moral, es una persona jurídica, y así, mis hermanos, tengamos cabeza, no hagamos caso de estos que dicen que la propiedad privada no es algo cristiano, que la tradición cristiana no apoya la propiedad privada, basta leer todos los grandes documentos del Papa León XIII, del Papa Pío XI, del Papa Pío XII, de Juan XXIII, de Pablo VI, de Juan Pablo II, de Benedicto XVI, para darnos cuenta, mis hermanos, que la propiedad privada, como la he explicado, con los otros elementos de la doctrina social católica, está radicada en la revelación divina, en la razón, en el sentido común, y en la práctica, donde se quita la propiedad privada, se destruyen todos los bienes, lo hemos visto en Cuba, lo hemos visto en la Unión Soviética, lo hemos visto en China, lo hemos visto últimamente, en Venezuela, y pronto, en los otros países que ya van para México, está en peligro de caer en ese momento de pensar, de que la propiedad privada se quita, dice que el favor del bien común, es quitarte tu libertad, aunque sea un ángel del cielo que les predique lo que es contrario a la doctrina social católica, no lo debemos aceptar, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén.